... Totalmente inservible, así califican desde la flota pesquera de Cartagena... ...la parada biológica que han realizado durante los dos últimos meses y medio. Tras dos semanas de vuelta a la actividad, la situación apenas ha mejorado... ...y el precio del combustible sigue teniendo contra las cuerdas al sector. Hace dos semanas desde que volvieron al trabajo y la situación no es que haya mejorado de forma excesiva. No, 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 que va, pescado sigue más o menos igual. El sector pesquero de la región finalizó la parada biológica obligada el pasado 24 de abril. En un puerto paran un tiempo, en otros puertos en otro, así es que esos son cuentos. El objetivo, como cada año, es dar un respiro a las diferentes especies para que aumenten su población. Sin embargo, aseguran que esto no sirve de nada. Porque tú no puedes parar Cartagena, región de Murcia, ahora, y Valencia en enero. ¿Qué pasa? El pescado llega al limítrofe y dice, eh, no pasó, que aquí si pescan, aquí no pescan. Yo no pesco, pero pesca Italia, pesca Francia, pesca Marruecos. En esta ocasión decidieron juntar la parada del mes de noviembre para tratar de pasar por alto el elevado precio del combustible. Pero la realidad ha sido bien distinta. Con los 30 centimos que te bajan, después te lo vas subiendo poco a poco, pues tienes las mismas. Cuando nosotros paramos en mitad de febrero, el gasoil estaba a 0,77. La semana pasada estaba a 0,85 ya bonificado los 20 céntimos del gobierno. O sea, están realmente a 1,05. A esto se le suma el bajo precio al que se está vendiendo el producto. El salmonete a 4, 5, 6 euros el kilo, ahora se está vendiendo a 3 euros. Una situación que se complica conforme avanzan los meses. Sin avances tecnológicos, sin nada. Vamos, como hace 25 años. Tío, así ya no puedo más. Si es que no se puede más. Y que le sigue haciendo plantear... Si a nosotros el gobierno nos dijese ahora mismo, oye, te doy 1.000 euros por el barco, toma el barco, llévatelo. Después de la vuelta de actividad, tras una parada biológica que consideran totalmente inútil.